Chico si ustedes quieren ser saludos en los próximos videos simplemente tienen que estar en el video dejar su hermosisimo like Y simplemente tienen que venir a la parte de la seccion de los comentarios y poner cualquier comentario Ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoria de todos ustedes Y si ustedes van a comentar les puedo mandar un enorme enorme saludo Así que ahora si prosigamos con el video Y que pasa que la versión es un nuevo video del tercero de un nuevo video Esto es con un nuevo video chicos de una nueva noticia Una nueva información que salió para la próxima actualización de Minecraft Pocket Edition 1.2 Básicamente nosotros sabríamos chicos de que en los últimos días se ha estado rumorando muchas pero muchas cosas De con respecto que van a traer nuevas próximas actualizaciones Que es lo que es más novedoso que se espera Y un montón de otras cosas Pero el día de hoy nuestro queridísimo desarrollador Jackson Mayor nos da una noticia Ya que nuestro queridísimo desarrollador Jackson Mayor nos da la noticia De que ahora vamos a tener mejores controles para Xbox Realmente Jackson Mayor es uno de los desarrolladores el cual más se ausentó Realmente yo creo que fue por el hate que le llegó Nosotros sabríamos de que él estuvo dando noticias Varias noticias, varios spoilers De con respecto a la 1.2 Pero el último día todos esperábamos que iba a ser una cosa novedosa Pero el último día nos da una noticia realmente nada buena Nada agradable, nada chida Y realmente muchas pero muchas personas le comenzaron a tirar hate Pero en otra cuenta a la cual se llama 1.2 NCP Beta chicos Dan una noticia de nuevos sonidos en los bloques de música chicos Si así podríamos escuchar Esto ya no lo habían dicho anteriormente De que dependiendo del bloque el que estaba abajo Dependiendo del bloque que estaba abajo encima de esto Pues básicamente iba a sonar diferente por decirlo así Hay un bloque de hierro y encima pones el bloque musical Y va a sonar de una forma Pones un bloque de oro y encima el bloque musical va a sonar de otra forma Esto es lo que los desarrolladores básicamente nos han dado ya hace unos días Y el día de hoy nos lo vuelve a recalcar esta página Ahora bien déjame tú por la parte de la sección de los comentarios ¿Te mola estos nuevos sonidos? Por mi parte eso sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Bye